Yo desde muy chico soñé con jugar en primera división. Fue un sueño que tengo desde prácticamente que nací, ser futbolista y vivir de eso. Y bueno, pero a medida que va pasando el tiempo, te das cuenta que la carrera futbolística se termina en algún momento. Y que tenés que empezar a estudiar porque queda mucho tiempo por recorrer y de alguna manera tengo que mantener a mi familia. Y por sobre todas las cosas, llenarme como persona, tener más conocimiento, poder darle a mis hijos una educación buena y reconfortar en todo lo que ellos necesitan. Uno de chicos sueña con jugar al fútbol y llegar a primera o llegar lo más lejos que se pueda. Y cumplir ese sueño y a la vez que te den la posibilidad de estudiar es un logro muy importante. O sea, no solo cumplís el sueño de jugar al fútbol, sino que también tenés la posibilidad de formarte como persona. Y es complicado llevar las dos cosas al mismo tiempo porque ambas cosas demandan tiempos distintos y por ahí prolongados. Nosotros tenemos horarios de entrenamiento, necesitamos descanso y lo que es el estudio también demanda tiempo. Entonces a veces se complica, pero bueno, no estamos apurados por recibirnos tampoco. Y lo bueno es que, o sea, es a futuro. Cuando tenga que dejar de jugar al fútbol, espero recibirme de profe de educación física y poder mantener a mi familia de algo que me gusta, como enseñar a los chicos para qué sirve la educación física. Me gustaría mucho seguir ligado al fútbol como profe de plantel y también me gustaría, me gusta mucho el tema de la escuela con los niños en nivel inicial. La verdad que tenemos materia como EFI que nos enseña mucho a ayudar a los chicos en los primeros pasos que dan en la educación física. Entonces me gustaría mucho poder trabajar en eso, en el nivel inicial. La posibilidad que te brindan acá es para cuando termina la vida útil del jugador, digamos, que es bastante corta y después la vida sigue y hay que buscar otras herramientas, digamos, para seguir viviendo, digamos, para mantener a la familia y todo eso. Así que obviamente cuando termina la vida útil del jugador seguiremos trabajando de otra cosa. En mi caso o en el de Leo sería de profesores y con eso seguiríamos adelante. Y si es ligado al fútbol, mejor.